Comunicación con nuestro analista Guillermo Rocafort. Don Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches, don Javier. Bueno, ¿qué le parece la pataleta de Adriana Lastra? Ahora resulta que Juanma Moreno gana gracias a que Pedro Sánchez le dio dinero para combatir la pandemia. Bueno, yo creo que esta mujer no está bien de la cabeza, sinceramente. Yo cuando la estuve viendo ayer en directo me quedé impresionado. Yo creo que esta mujer está entre el delirio y la esquizofrenia. ¿Ya haría bien el PSOE en el puesto de representante de la organización que tiene? Porque desde luego es algo que no se ha oído jamás como justificación de ninguna derrota electoral de ningún partido político, ni en democracia ni en dictadura. Esta mujer no anda bien de la cabeza. Hay que reconocer por lo menos que Juan Espadas fue bastante más honesto. Como el hombre ya tenía asumido que salía a perder, reconoció la derrota y punto. Aquí, sin embargo, el gran derrotado es un Pedro Sánchez que procura mantenerse lo más alejado posible de este fracaso. Desde luego. Yo creo que él ya está llevando una serie de derrotas electorales que además apuntan directamente hacia él. Digamos, hay que verlo en términos plebiscitarios cada una de las elecciones. Que además haya sido esta última derrota en lo que ha sido el feudo tradicional del PSOE, una victoria en la cual prácticamente duplica al Partido Popular, que ha sido siempre un partido secundón en Andalucía. Eso demuestra, digamos, que a Pedro Sánchez no lo votan ya ni los militantes, ni siquiera los votantes tradicionales del PSOE. Es ahora mismo un lastre para el partido. Es como Biden en Estados Unidos. Van esa misma línea. ¿Cómo valora usted el resultado que ha tenido Vox en estas elecciones? Bueno, la verdad es que muchos pensábamos que iba a pasar como en Castilla y León, que iba a ser llave de gobierno y que iba a servir de contrapeso, sobre todo en políticas ideológicas nefastas del PP, por ejemplo, como la ideología de género y la memoria histórica. Entonces, aquellos que albergábamos esas esperanzas estábamos decepcionados por el resultado, porque realmente no sirve ni para muleta Vox. Realmente la campaña, yo creo que debía ser un poco autocrítica, porque no era el perfil que tradicionalmente se ha presentado, tal y como la ha enfocado la campaña de Vox, el perfil del típico candidato andaluz. La sociedad andaluza es muy compleja, muy específica, muy peculiar, y parecía que era una especie de estrella de rock o estrella de cine. Yo creo que han ensalzado demasiado lo que puede ser la personalidad de Macarena, que es arrebatadora, es una gran oradora y una gran abogada del Estado, pero era lo que había que presentar, una candidata que gestionara los problemas de Andalucía. Yo creo que ahí, entre la realidad y el objetivo de la campaña publicitaria, dista un abismo. ¿Cree usted que quizá un error de Vox es atacar demasiado al PP cuando debería atacar a la izquierda? Bueno, vamos a ver. Realmente es que hay que hacer mucho análisis a este respecto, porque yo creo que en Castilla y León sí que han encajado bien en atacar al PP. Lo que pasa, los ataques, yo creo que quizá lo mejor hayan sido excesivos estas elecciones, casi a nivel del desafío o el órdago, digamos, entre casi adolescentes. Yo creo que en términos políticos convendría haber planteado esta cuestión, no sé, pero es que todo es muy complicado, porque realmente yo creo que por encima la cuestión de Vox, que es un partido que sin duda va a tener todavía un gran recorrido y responsabilidad del gobierno en España, aquí lo que hay que analizarlo es en términos de, como va a preguntar al principio, del plebiscito, digamos, revocatorio total de Pedro Sánchez. Quizá lo mejor también eso ha hecho que el voto de la derecha o Patriotas haya concentrado también en el PP. Es que hay que hacer muchos análisis, realmente hay muchas, y mucho debate a ese respecto, pero desde luego yo creo que Vox se ha ido a equivocar en claves importantísimas de esta campaña, lo único que queda es tomar nota para las siguientes elecciones y que, bueno, pues un candidato tan bueno como Macarena Onda no se vuelve a quemar, porque realmente es que se ha quemado. Lo que ocurrió ayer es sin duda la antesala de lo que pueda pasar en clave nacional. Está claro que estamos ante un cambio de ciclo político, ante los últimos coletazos del sanchismo. ¿Cree usted que PP y Vox tienen que mejorar su relación para afrontar ese futuro y derrotar al gobierno de izquierdas de la nación? Yo creo que sí, y el ejemplo más paradigmático puede ser el de la Comunidad de Madrid. Es fundamental, Vox fue muy importante en las elecciones del 2018 para desalojar, después de que era 37 años, que eso ya era casi un periodo dictatorial, parecía el PRI en Andalucía, el PSOE. Entonces yo creo que es importante la presencia de Vox, sobre todo en esas áreas que comento de memoria histórica, de ideología de género, donde el PP si está suelto va a ser como Rajoy o como Aznar, va a contemporizar, pues sirva de contrapeso y además siempre es importante porque hay que reconocerlo que cuando hay una coalición, al menos de dos partidos como la que ha habido entre PP y Ciudadanos, realmente ha dado estabilidad al país y más cuando todavía se está saliendo de ese agujero negro que han sido casi 40 años de dictadura, porque hay que hablar en estos términos, dictadura corrupta del PSOE. Entonces es importante que haya sintonías y que haya puntos de acuerdo y no ataques tan frontales, porque Vox realmente en los debates, cuando se analizan a la posterior, había desplantes casi hasta taurinos en algunos casos, o despechos amorosos, no sé si decirlo así. Sí, ¿no? Bueno, quedémonos con el triunfo de la derecha ayer en Andalucía, el fracaso de la izquierda y por tanto el cambio de ciclo en España, a ver si realmente augura un nuevo gobierno nacional. Don Guillermo Rocafort, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Don Luis.